Hemos denunciado ante el Ministerio de Consumo y otras cosas un fraude con criptomonedas publicitado a través de Twitter, cuyos autores inventan que el motivo del asesinato de Edwin Arrieta por Daniel Sancho fue que iba a desvelar un negocio con el que se estaba haciendo millonario. La web a la que enlazan los anuncios difundidos desde la red social de Elon Musk simula ser una noticia del diario El Mundo. Al pulsar en cualquier enlace dentro de la página, el usuario entra en una web de criptomonedas cuya supuesta propietaria se identifica con nombres distintos según el día y la hora a la que entres en la página, aunque siempre dice que está ubicada en Singapur. Sancho cometió el asesinato para evitar que se revelara información sobre una plataforma altamente lucrativa que le generaba millones. Esto es lo que inventan los autores de la web fraudulenta. En la página se recrea una falsa conversación de WhatsApp entre el cirujano colombiano y el condenado para hacer creer que el móvil del crimen fue que la víctima iba a dar a conocer una plataforma con la que Sancho estaba ganando más de 100.000 euros al día. Además de usar el logo del mundo, en el cuerpo de texto también inventan unas supuestas declaraciones de un investigador del diario El Confidencial y como gancho aparecen titulares de otras supuestas noticias que siempre enlazan a la página de los timadores. Al final de la falsa noticia sobre el asesinato de Edwin Arrieta, la página incluye una serie de comentarios de perfiles falsos que aseguran haber ganado mucho dinero con esas criptomonedas. Este tipo de fraudes es muy habitual en los últimos tiempos y una larga lista de personajes públicos vienen siendo víctimas del uso de su imagen para simular que se han hecho ricos con la compra de criptomonedas. El pasado marzo, Facua denunció otro timo similar en el que se utilizaba la imagen de Carlos Sobera, David Broncano y Andreu Buenafuente a través de falsas páginas web de RTVE y El Mundo.